Bueno, les voy a platicar. El año pasado Nestlé cumplió 150 años a nivel mundial, dando o brindando nutrición, salud y bienestar a las familias. Tenemos presencia en 197 países. Para poder celebrar los 150 años, lo que hicimos fue hacer una estrategia y poder hacer planear la celebración entre nuestras tres principales audiencias. Consumidor, colaborador, los empleados que aquí laboramos y nuestros stakeholders. Para el tema del consumidor, planeamos una promoción corporativa súper agresiva que tuvo una duración de seis semanas. Fue multicanal, estuvimos presentes en todos los canales, autoservicio, conveniencia, tradicional, proximidad, clubes de precio y con todas nuestras unidades de negocio que pueden participar. Le regalamos al consumidor en la compra de 150 pesos de productos Nestlé, haciendo alusión a los 150 años. Podías registrar tu ticket de compra y ganar una bicicleta. Y era un buen regalo aspiracional y de mucho valor para el consumidor. Y tuvimos una entrega de más de 30 mil bicicletas durante esas seis semanas. Después, en octubre, para reforzar un poco este cumpleaños con el consumidor, todos nuestros productos, después de tener 150 años en el mundo y 86 en México, tenemos empaques vintage que volvimos a traer a la época actual donde el consumidor en el autoservicio se podía, de la parte emocional, recordar del Carlos V que todos recordamos, bueno, yo de cuando era chiquita o la lechera o el chocolate abuelita. Eso fue para la parte del consumidor. Para el colaborador, el área de comunicación interna y relaciones públicas durante todo el año tuvo acciones puntuales mes con mes dependiendo el negocio y la marca para que todos tuviéramos este orgullo que sentimos de pertenecer a Nestlé. Y cerramos con broche de oro con un evento, una fiesta para colaboradores, el 16 de diciembre donde logramos tener a 1,500 colaboradores con 150 mesas donde fue un festejo que nuestro presidente Marcelo Melchior hizo hincapié en su speech en el orgullo que debemos de sentir que tenemos porque no se dice fácil pero no cualquiera empresa tiene el logro y el gusto de poder decir cumplimos 150 años. Y finalmente, en la parte de nuestros stakeholders tuvimos el 26 de octubre un magno evento. Este evento se realizó, empezamos a planearlo marzo aproximadamente. ¿Quién participó? El equipo que se conformó internamente, había varias disciplinas, estuvo el equipo de relaciones públicas, estuvo el equipo de experiencias marketing y un responsable, por así llamarlo, de cada negocio y se me está yendo asuntos corporativos muy importante. Le empezamos a dar forma, se licitó el proyecto y terminamos trabajando con nuestros socios comerciales de IFATO. Durante todos estos meses nos dimos a la tarea de buscar a las personas, a esta audiencia de stakeholders, gobierno, medios, clientes, que son relevantes a nuestro negocio y que nosotros le queríamos, Nestlé le quería agradecer esa noche con este evento. Tuvimos, finalmente llegó el día del evento, tuvimos muchas personalidades de todos los sectores y cada unidad de negocio validaba, nos apoyó en validar quiénes eran estos stakeholders que han hecho la diferencia en todos estos años para con Nestlé. El día del evento contamos con la presencia de Manuel Mijares y tuvimos un concierto sinfónico, que la realidad es que lo había estrenado en Puebla, entonces básicamente era un concierto no visto y tuvo muchísima aceptación entre los invitados que tuvimos. El evento, para que todos nuestros stakeholders, invitados, pudieran vivir y acordarse de todo lo que es Nestlé en el mundo, trabajamos una museografía desde hace 150 años con todos los logros por cada 10 años o donde teníamos hitos importantes en la compañía y llegabas en un cóctel y tenías toda esta museografía donde cada persona de Nestlé recibía a sus grupos de interés y les pasaba, caminaban por esta museografía enseñándoles todo lo que ha hecho Nestlé en el mundo hasta hoy en día haciendo hincapié obviamente en nuestro país. Tuvimos asistencia de más de 400 invitados en nuestro evento y tuvimos muchísima interacción con medios. Logramos un poco más de 60 menciones a través de notas, reportajes, etcétera, logrando un retorno de inversión de por arriba de los 16 millones de pesos. Adicional, aprovechamos el foro de la celebración de los 150 años para comunicar que Nestlé estaba donando 10 millones de vasos de leche nido a Cedesol a 150 comedores comunitarios para seguir nutriendo a los niños de México. Para terminar con esta velada el regalo que le dimos a cada uno de nuestros asistentes fue un recetario donde hacemos honor a las mejores 150 recetas que hemos venido trabajando en México. Y bueno, sobre estar nominado sobre el mejor evento del año la verdad es un orgullo para Nestlé y un privilegio poder estar nominados dado que 150 años vuelvo a repetir no cualquier empresa los puede decir y mencionar y mucho menos la empresa más grande de consumo a nivel global. Estamos seguros que podemos ganar, tenemos todo, sobre todo que es un evento donde todos los colaboradores que participamos le pusimos nuestra pasión, nuestro corazón y nuestro compromiso para que fuera el mejor evento del año. Estamos muy orgullosos y ansiosos de esperar los resultados y vernos favorecidos. y vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!